Por primera vez en la historia del departamento de Arauca, el INVIM autorizó la llevada de carne de canal hacia el centro del país desde el frigorífico de la capital araucana. El alcalde de Arauca, Edgar Fernando Tobar, fue el encargado de dar apertura del primer vehículo con carne hacia Villavicencio y Bogotá. Gracias a Dios los araucanos hoy cumplimos un gran sueño. Esta cava lleva carne araucana para Bogotá, para Villavicencio. El frigorífico de Arauca es una realidad. 17 años de trabajo y gracias al ejercicio del secretario de Agricultura, del administrador del frigorífico de Auca, este sueño se logró para los araucanos. El INVIMA certificó el frigorífico de Arauca como el único de la dominoquía que va a prestar el servicio de carne a esta región y a otras ciudades del país. Podemos vender carne a otras ciudades del interior. Gracias al doctor Jorge Sedeño Parales, que en su gobierno de 2001-2003 se hizo esta importante obra. Esto generará empleo, mejorará la economía de los ganaderos araucanos. Vendrán empresarios que creen en nuestra región a invertir recursos para que el municipio salga adelante porque así todos ganamos. El alcalde del municipio de Arauca, Edgar Fernando Tobar, manifestó que este fue un compromiso en campaña y hoy se está cumpliendo. Estamos viendo este objetivo, este compromiso como candidato a la alcaldía de Arauca. No fue fácil. Este proyecto tuvo muchos detractores, tuvo muchos enemigos. Somos el único frigorífico de la unidoquía colombiana. Entonces es un logro a todas esas administraciones municipales que invirtieron recursos, pero especialmente a Jorge Sedeño Parales, que en su administración hizo esta obra realidad para todos los araucanos. Se está dinamizando la economía. Vienen más universidades al municipio de Arauca. Vienen empresarios al municipio de Arauca. Vienen comerciantes a invertir en el municipio de Arauca porque esta tierra es próspera. El burgo maestro de la capital araucana dijo que uno de los compromisos de la administración municipal es vender una buena imagen de Arauca al interior del país. Esta tierra es de gente buena. Esta tierra es abundante, es bonanza para lo que quieran hacer los araucanos. El trabajo con la administración municipal es vender esa imagen del municipio de Arauca en el interior del país. Que aquí no todo es violencia, que aquí es una tierra próspera. Una tierra que todo lo que se siembra lo produce. Una empresa que toda la que se implemente aquí en el municipio va a prosperar. El mensaje es eso. Gracias a las personas que han creído en nosotros. Te vendrán muchas visitas a Yopal, a Villavicencio, a Bogotá, a Medellín, al interior del país. Porque como alcalde el objetivo es gestionar. Gestionar que conozcan la belleza de nuestro municipio y que vengan a invertir a esta próspera tierra. Que a los ganaderos, que a la gente del campo, que a la gente humilde que de sol a sol produce en su parcela, la administración municipal les va a abrir las puertas. Vamos a mejorar la economía, vamos a administrar la economía. Es así como desde la administración municipal se le hace una invitación a los ganaderos para que lleven a cabo alianzas comerciales en diferentes ciudades y de esta manera su producto pueda llegar a abastecerlas.